Conexión con el más allá, cuando conocemos personas que vienen como de otro mundo. Número 4. Storytelling. Cuando tenía 29 años, trabajaba en Sabana Grande, en General Electric. Allí era gerente de adiestramiento y desarrollo. Hice amistad con otra muchacha que era la gerente de reclutamiento y selección. A la hora del almuerzo, caminábamos esas calles alegres, llenas de gente, en Sabana Grande. Iba con frecuencia a pasar ratos en la fuente de la Plaza Venezuela. Y muchas noches iba a la plaza para disfrutar del sonido del agua, sus formas, sus colores y la brisa que venía acompañada de gotitas de agua que acariciaban nuestros rostros. En la esquina de Saboy, siempre comprábamos bombones y chocolate ping-pong. En varias oportunidades, fuimos al cine Broadway, en grupos que se armaban desde la oficina. Y los viernes, no los perdonábamos. Nos comíamos un rico garfiado con queso de mano, en el pan 900 de Sabana Grande. A mi compañera de trabajo le gustaba mucho comer sano. Siempre íbamos a distintos restaurantes especializados en ensaladas y con ella conocí la gastronomía hindú. Ese restaurante hindú era una tafsita de oro que daba en la misma cuadra del trabajo. A mí me gustaba tanto el lugar que cuando estaba ella de vacaciones, yo iba sola y me disponía a hablar con el dueño. Yo le decía, este restaurante es tan limpio que me encanta. Además, la comida es exquisita. Allí conocí el chutney y desde esa época lo hago de durazno, manzana, tamarindo, ciruela, mango y piña. En ese restaurante hacían unas conservas dulces de garbanzo, lenteja, frijoles, entre otros granos y vegetales, que lo menos que uno se imaginaría es que estábamos comiendo un postre hecho de granos o de calabacín. Eran exquisitos. El dueño me pasó a la área de cocina y parecía que nunca habían cocinado allí. Él me comentó, para los hindúes la cocina es un altar. Estaba tan limpia que parecía una tienda que vendía cocinas. Ellos también tenían un fondo musical muy suavecito de la música de su país, el cual me armonizaba. Un día estaba almorzando sola en ese restaurante. Mi amiga estaba de vacaciones y entró un muchacho como de unos 38 años. Él me pidió permiso para comer en mi mesa. Me comentó que si yo tenía algún problema de compartirla. Y le dije que claro, que se podía sentar conmigo. Aunque me llamó la atención que habían como ocho mesas vacías. Pero bueno, para no ser antipática, se lo permití. Estábamos callados comiendo y me hizo una pregunta. ¿Quién es ese niño que corre alrededor tuyo que se quiere acercar a ti pero no puede? En ese momento me volteé a buscar el niño y no veo a nadie. Él se me queda mirando y me dice, yo puedo ver el mundo espiritual. Es un niño tuyo. Yo la verdad me sentí extraña. Él me preguntó, ¿tienes un bebé? Yo le dije, sí. Él me preguntó, ¿dónde está? Lo veo lejos de ti. Entonces le conté que mi bebé me lo estaba ayudando a criar mi tía Camenda en La Victoria. Esa ciudad estaba a una hora de Caracas. En esa época yo vivía en la organización Santa Sofía. Él me preguntó, ¿por qué? Entonces le contesté que trabajaba todo el día en General Electric y de 6 a 10 de la noche hacía una maestría en el Yucfan en Santa Mónica. Y que después de haber contratado muchachas que lo cuidaran hasta una enfermera, mi hijo lloraba mucho. Por lo que decidí dar ese paso porque mi tía Camenda era puro amor y llena de mucha paciencia. Además, ella estaba feliz de cuidarlo. Tanto fue así que se lo tuve que dejar desde los 5 meses hasta los 5 años porque ella no quería que se fuera de su casa. Luego él comenzó a decir cosas de mí y todas eran ciertas. Me dijo, siempre has sido muy buena estudiante. Siempre has sido la número uno en todos los sitios donde has estudiado y trabajado. Tu padre te dice, generala por las medallas que te ganabas en el colegio. Has tenido excelentes calificaciones a lo largo de tu vida. Le dije sí y por eso he sido becada desde el primer año de bachillerato hasta la actualidad. Yo le contestaba como si yo lo conociera, pero la verdad, el que me conocía era él. De repente entraba como en una pregunta que me hacía, ¿qué está pasando? Pero inmediatamente surgía algo nuevo y no me daba tiempo de analizar dicha experiencia. El restaurante se llenó y yo ni me di cuenta. Estaba dentro de una burbuja especial de la cual no quería salir. Yo estaba tan impresionada que le dije, la verdad, no sé cómo sabes todo eso. Pero siempre me ha atormentado la idea de cuál es mi misión de vida. Porque leí un libro que dice que si no hacemos a lo que venimos, perdemos esta vida y retornamos. Hasta que lo hagamos, aunque uno se muera de 100 años. Si no hace la misión, pierde el tiempo. Y la verdad, no quisiera estancarme. Entonces me dijo, yo te puedo hacer tu carta astral. Allí sabrás muchas cosas y por qué estás aquí. Le pregunté, ¿me puedes explicar de qué se trata? Al explicármelo me pareció súper interesante. ¿Qué necesitas para hacerla? Le pregunté, me dijo, solo tu fecha de nacimiento, hora y lugar donde naciste. Le pregunté, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, 250 bolívares. Él me explicó que la vida de cada quien está influenciada por la forma como esté el medio cielo a la hora del nacimiento. Luego le pregunté, ¿cuándo estará lista? En tres días. Ok, le comenté. Me dijo, en tres días, nos vemos aquí para entregártela y explicártela. Allí me dijo muchas cosas, incluso algo que me llamó la atención. Es que habló de que tendría mi propia empresa. A esa edad, yo ni me imaginaba ser independiente. Me dijo que me iría muy bien y así fue. A los 33 años me reinventé independizándome. Mi empresa se llamaba Calidactius Adiestramiento Compañía Anónima. Hizo hincapié en que mi vida estaba enmarcada por la educación y la espiritualidad. O sea que estás cumpliendo tu misión, me dijo. Cosa que me agradó. Luego, desde el 2011, mi esposo se independizó y decidí fusionarme con él. Cerré la mía y pasé a formar parte de la directiva de... HGN Consultores Compañía Anónima HGN Consultores Compañía Anónima HGN Consultores Compañía Anónima Hizo hincapié en que mi vida estaba enmarcada por la educación y la espiritualidad. Tu hijo será un niño muy inteligente, será un excelente hijo y un gran padre. Y así ha sido. Él hará su propia fortuna. También me dijo, tu hijo saldrá de Venezuela cuando sea grande y montará su propia empresa. Y así ha sido. Ahora vive en los Estados Unidos. Luego me comentó, tu esposo es brillante, es un buen esposo y un gran padre y excelente abuelo. Tal cual. Me comentó que tenía brillo en mi espíritu y que las personas envidiosas cuando lo sienten, me hacen difícil la vida porque ellos no saben qué es, pero les molesta. Desde que estaba en preescolar, me rompían mis cuadernos y mis cosas se perdían y nadie sabía nada. De eso tengo muchas historias, pero no vienen al caso. En eso también fue muy acertado. Me dijo, ¿quieres hacerme alguna pregunta? Le dije, sí. ¿Por qué nadie me lleva el paso en los trabajos de equipo? Por ejemplo, puedo estar todo el día trabajando y no me da ni hambre, mientras que los otros se cansan y a las 12 se dejan todo para ir a almorzar. Ese comportamiento es recurrente a las 5 de la tarde. Todo se va muy rápido cuando quedan cosas pendientes por cerrar. Me dijo, por haber nacido el 23 de septiembre, en pleno equinoccio, tienes mucha energía. No te cansas, eres apasionada, porque cuando naciste, todos los planetas estaban alineados de un lado. Explicó que tanto los solticios como los equinoccios son momentos de mucha energía y altas vibraciones en el universo. Me dijo, te diré algo que tú misma no te has percatado. Eres de ombligo grande. Yo le dije, creo que estás equivocado. Pues cuando llegué a mi casa, empecé a ver el ombligo de mis hermanas, de mi mamá y de mi papá. El hombre tenía toda la razón. Parecía que me había escaneado. Incluso me dijo, en el futuro harás algo que tiene que ver con educación y serás escuchada y vista en otros países. Ahora, pensándolo bien, es el canal de YouTube. Los informes que me manda YouTube, donde son vistos mis videos, son México, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, España, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Cuba, Paraguay, Panamá, Uruguay, Puerto Rico, Alemania, Nicaragua, Rusia, Francia, Italia, Portugal, Ucrania, Marruecos, Brasil y Suiza. Otra cosa que acertó. También me dijo que yo nací en una constelación llamada Virginis Spica, que es la constelación de los brujos y de las personas con un desarrollo en el mundo espiritual. Me dijo, a ti todo lo que tenga que ver con estudios e interpretación del mundo espiritual se te hará siempre fácil, porque ves lo que muchos no, y es que eso lo tienes grabado en tu alma. Eres un alma anciana, no he visto tus manos, pero tus rayas deben ser gruesas y profundas, y así es. Desde pequeña has tenido experiencias espirituales, y has tenido miedo, pero con el correr de los años ya no sentirás más miedo, y así ha sido. Se te desarrollará el escuchar mensajes, y en sueños tendrás las más grandes revelaciones. Tienes muy desarrollada la intuición, y aunque sé que has tenido ya varias revelaciones, me comentó, viajarás astralmente de forma natural, y cuando eso pase, todas tus experiencias por unos 6 meses después de ese viaje, serán muy afortunadas. Increíblemente es así, pero lo de los viajes astrales se los comentaré en otro video. Él me dijo, en tu última vida fuiste una persona con mucho poder espiritual, ayudaste a mucha gente, aunque no lo creas, llegaste a ascender bastante. Sin embargo, utilizaste en un episodio tu poder de forma negativa, y fuiste a un tribunal universal, y tu castigo fue retornar a la tierra. Es bueno que sepas que los aprendizajes de todos los tipos, entendiéndose, materiales y espirituales, vienen con nosotros de nuevo. Es algo así como un termómetro de sabiduría. Si falleces y tu termómetro está en 60, vienes como bebé con esa sabiduría de 60. Por eso a muchas personas se les hacen tan fáciles las cosas, como para otras es súper difícil o imposible. Todo dependerá cómo creciste o no en tu vida anterior. Por eso existen los niños genios que a los 10 años ya tienen dos doctorados. Por eso es que hay grandes pianistas a los 5 años, o por eso es que a mucha gente le cuesta todo muchísimo. Poco a poco fui comprendiendo todo. Entonces le dije, ¿quiere decir que la tierra es un planeta de castigo? Y me dijo, la tierra es un planeta infernal. Por eso hay tanta injusticia. Pero es la única manera de saber si hemos evolucionado como espíritu. El retornar a la tierra representa de antemano sufrir decepciones, sentir miedo, experimentar tentaciones, el dolor de tener pérdidas familiares y de amistades, sufrir bajezas humanas, enfermedades, intrigas, maldades. No somos hombres y mujeres con espíritu, somos espíritu, con cuerpo prestado. Pero es como una purga, es donde se ponen en juego todas nuestras emociones y siempre estará presente el libre albedrío. Me comentó, el corazón y la mente serán tus guías y de cómo los fusiones o dejes de fusionar conformarán gran parte de tu destino en esta vida y en las próximas. Porque somos infinitos. De allí la importancia de ser un ser honesto. También me dijo, la tierra es un planeta mental. Está hecho con la fuerza de la mente. Ves cosas que no están, que las crea tu mente y la de los demás. Ahora pienso que me quiso decir algo como holográfico. Me comentó, pero eso te quedará a ti buscarlo. Tienes hambre de saber y sé que lo hallarás. También me dijo, en tu vida te cruzarás con personas que vienen con mensajes para ti. No serán casualidades, serán causalidades. Yo soy uno de ellos. Serás una brújula de mucho valor en las empresas donde trabajes. Pero eso será para tener práctica. Porque ser dependiente no es tu destino. Y así fue como les comenté anteriormente. A los 33 años me independicé. De ese joven no supe nunca más. Le preguntaba al dueño del restaurante y me dijo, él vino solo dos veces y habló con usted en esos dos únicos momentos y más nunca volvió. Estuve pensando en estas noches sobre por qué es un mundo mental. Y la respuesta me llegó de inmediato. El mensaje fue, así como cuando sueñas y ves gente, ves cosas, tocas mares, piedras y los puedes agarrar. Exactamente así es la vida que vivimos. Por eso se habla de que estamos dormidos. Hemos sido engañados. Llegué a la conclusión que los muertos están vivos. Porque sus sentidos están mil veces potenciados con respecto a nosotros. Se comunican con telepatía. El amor los envuelve, que es un grandísimo poder. No sufren de dolores o enfermedades, ya que no tienen cuerpo físico. Y nosotros que nos creemos vivos, estamos muertos. Cuando las personas fallecen, es una metamorfosis similar al capullo dejado. Y la mariposa puede volar. La persona que fallece con la mente puede ir a cualquier lugar. Y nosotros cuando dormimos, hacemos lo mismo. Es cuando nuestro espíritu sale del cuerpo y viaja. ¿Qué me dejó esta experiencia? Confirmar que hay personas que están llenas de dones. Prácticamente me hizo un escaneo de mi vida y me habló del futuro. Cosas, por ejemplo, mi independencia empresarial, la relación del área de educación con otros países. Increíblemente. ¿Cómo pudo visualizar a mi hijo cuando era bebé y estaba lejos de mí? Me comentó que yo estaba cumpliendo mi misión de vida, la cual estaba y estaré siempre en el área de educación y espiritualidad. Cuando me habló de que iba a conocer varios lugares y rincones de Venezuela, así fue, dicté más o menos 800 conferencias, seminarios y talleres. ¿Cómo supo la personalidad y comportamiento de mi esposo? Igual me explicó los problemas que se me presentaron desde mi infancia hasta grande, con personas envidiosas y oscuras. Por ejemplo, me explicó por qué me pasaba eso, porque yo siempre me preguntaba el famoso por qué me ha pasado siempre esto. Cuando me independicé, eso bajó mucho, aunque en algunos lugares se mantiene. Igual me explicó lo de los viajes astrales, cosas que yo no entendía lo que me pasaba. La verdad es que fue un coaching espiritual que me centró mucho y a quien le agradeceré toda esa increíble experiencia, sea quien sea. Fue algo como de otro mundo. Nunca supe su nombre porque utilizaba un seudónimo, así que nunca supe quién fue. Pero no hay duda que fue certero en los caminos de mi vida, tanto del pasado, del presente y del futuro, gracias a donde quiera que estés. Gracias. 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 Gracias.